Jordan Ignacio, baby, y Melodach, oye, estamos haciendo historia Brillan las cadenas, vuelan los billetes, la disco está buena, todo el mundo al garete Anda vuelta loca de los 17, me dice al oído que no la respete Y se arrebató, andaba fumando Mari, quemando Nordelay, conmigo se acapó Ahora viven los paris, with me, baby, die Y se arrebató, andaba fumando Mari, quemando Nordelay, conmigo se acapó Ahora viven los paris, with me, baby, die La baby se acapó, se arrebató, y conmigo se mató Nada faltó, Mari, sobró, teníamos de todo Quemando Nordelay, with me, baby, die En el cuello tengo ID, dime, baby, que es que hay Jordan Ignacio, baby, de Dolce se viste, pero el nene la despiste Con esa cinturita y a nadie se resiste No sé qué me hiciste, pero me envolviste Estamos re bien la nota, lady, cuando lo moviste Y se arrebató, andaba fumando Mari, quemando Nordelay, conmigo se acapó Ahora viven los paris, with me, baby, die Y se arrebató, andaba fumando Mari, quemando Nordelay, conmigo se acapó Ahora viven los paris, with me, baby, die Fumando Nordelay, quedamos en la nota y estamos high Está volando con las piernas como Jordan en el fly Me gusta mi corte, fly Aquí hay dinero para gastarlo en un penthouse de Dubai Deslízate lento, mamacita No le dije nada y la ropa se la quita Yo soy otra cosa porque para mí es gratuita Pide lo que quieras porque trae bien sus invitas Estamos todos ready en la nota, nota Cada tema que saco se conota, nota El piquete desde lejos se me nota, nota Tengo unas nueves que te explota, explota Estamos todos ready en la nota, nota Mira cómo mueves a la gota, gota Con el pussy se volvieron locas, locas Tengo unas nueves que te explota, explota Dacha el travieso, baby